Es que las cosas que me piden no las tengo, no las tengo, no las tengo Y los retales de mi alma no los vendo, no los vendo, no, lo siento Cae la noche y me rindo ante el silencio de tu boca Hoy parece que no duele, otra vez te buscaré entre mi ropa Cae la noche, mi mente no lo acepta, no te olvides Y no sé si es cosa tuya o cosa mía Y solo soy un ser que no sabe ser Es que las cosas que me piden no las tengo, no las tengo, no las tengo Y los retales de mi alma no los vendo, no los vendo, no, lo siento Cae la noche, yo no paro de beber y tú tan fría Voy corriendo hasta tus ojos y no me miran Y ahora no sé qué hacer, cómo puede ser Que las cosas que me piden no las tengo, no las tengo, no las tengo Y los retales de mi alma no los vendo, no, lo siento Como la luna, como los sueños que están por llegar y la luna Que no me dejan de mirar como tu boca No sé si dices la verdad, te vuelves loco Y te inventan mi realidad como la luna Como los sueños que están por llegar y la luna Porque yo estaba un día en la miseria, el grupo yo estaba fatal Y todas las canciones que hice en esta época hablaban de las dos mierdas que tenía yo encima Es que las cosas que me piden no las tengo No las tengo, no las tengo Y los retales de mi alma no los vendo, no los vendo, no, lo siento Y los retales de mi alma no los vendo, no, lo siento